Hola amigos cazadores, te doy la cordial bienvenida a su canal CasaCazadorCasado Aquí un billedito más, pueden ver el abate de una paca con el rifle Gammo Ripley 10 Magnum Generación 2 Muy potente el rifle, como pueden ver, una buena casa de paca Así que para los que están preguntando si estos rifles de aire comprimido son potentes, muy potentes Como pueden ver, solo le di un disparo Aquí, como pueden ver, fue un muy buen abate Bueno amigos cazadores, espero que les guste, pido que dejen su comentario También que se suscriban a este canal y que me apoyen con su like, que Dios me lo mentira ¡Gracias!